Comenzó la floración de los curarires en el Jardín Botánico de Maracaibo y acá podrás admirar este regalo de la naturaleza. El espacio es propicio para pasar el día admirando el espectáculo natural, andar en bici, compartir risas entre juegos, los niños corren, se divierten y además los fotógrafos a nivel profesional maravillados realizan sus sesiones. Es maravilloso, de verdad que hay que venir, vivirlo, disfrutarlo. A menudo venimos mucho para acá al Jardín Botánico, de verdad que uno se desestresa. Bueno, al día de hoy he visto que hay bastante asistencia y me gustaron los espacios. He visto que es un espacio para desparcimiento, que puede venir uno con la familia y que es verdad de relajación, que es muy bueno para la razón. ¿Es la primera vez que lo visitas? Actualmente sí, es la primera vez. Trabajadores del Jardín Botánico cuentan lo que significa para ellos ser parte del pulmón vegetal zuliano. Así lo hizo saber Yulaini Cantillo, estudiante de agronomía de la Universidad del Zulia y encargada del vivero. De venta tenemos principalmente ornamentales, pero nosotros nos encargamos de producir árboles forestales, como por ejemplo el curarira que tenemos ahorita floreado. Aprovechando la temporada también tenemos materos que la gente vino a preguntar. Obviamente quieren llevarse una planta, le ofrecemos también un matero para que tengan más facilidad de llevar todo lo que necesitan. Abono y cualquier cosa que necesitan puedan preguntar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en el Jardín Botánico y el mensaje que le das a la gente que visita este pulmón vegetal? Bueno, aquí en el jardín tengo dos años apenas. Hay quienes tienen mucho más tiempo, pero esto es amor y dedicación. Realmente la gente que viene al jardín es una gente muy especial. Lo ideal es que vengan a disfrutar y vengan a contribuir. Lo que tenemos aquí es un pulmón vegetal, como tú lo has dicho, y es un bosque que nosotros estamos tratando de mantener. Entonces con la ayuda de todo el pueblo zuliano esperamos que sigan viniendo y sigan apoyando al jardín. Sin duda un lugar para admirar y cuidar es el Jardín Botánico de Maracaibo en nuestro estado Zulia.